Hola a todos y bienvenidos a otra nueva chorrea aventura de Black Code Bueno, no es nueva, seguimos con Inside Ya sabéis, como va esto, el niño corre y muero O a veces no Algunas veces, no muero Otras si, muchas otras Y otras hace parkour Porque el parkour mola Así que te encuentras Ahora si estoy Inside Eh, no, no, no No puedes decirme que el ascensor va a fallar, ¿verdad? El ascensor está bien Yo lo veo bien Seguro que sobrevivo No, 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 no Estaba bien Hemos superado esta zona de pedos Sismológicos Y no, 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 no Los frenos funcionan, los frenos funcionan Hey, estoy, no, no, no No, no, estoy en el agua Estoy en el agua Estoy en el agua, no quiero estar en el agua El agua es malo Sube, sube No te ahogues Bien Estoy bien No pasa nada Vale, otra vez con otras minas de esta El sistema de transporte deficiente ¿Por qué no? Es decir, el sistema de transporte deficiente está ahí ¿Dónde es esto? ¿O no? Es una prueba de estas de coordinación psicomotriz Bueno, todas sabemos que se me dan genial Fijaos, parkour Sí Soy un genio Todo a la primera Como si lo conociéramos Venga No pasa nada Es que si lo consigo a la primera Se ha muerto Sí, se ha muerto Como decía Quería explicaros Cómo no se hace Todo se hace Uno atrapa la cuerda Se bambolea Gira Salta Todo es como una precisión suiza en un reloj Te enganchas Bamboleas Giras Das media vuelta Y mueres Ah, no Esto debería ser más sencillo A ver ¿Quieres? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Por qué saltas? ¿No te he dicho que saltes? ¿Te he dicho que saltes? No, no te he dicho que saltes Te dije que saltaras antes A ver Ese es el máximo Pero No quiero que hagas eso Quiero que saltes hacia la derecha Salta hacia la derecha Cuando llegues a tu pico Ahora salta Pero No subas la puñetera cuerda Salta No es tan difícil Es un concepto fácil Saltar 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 A ver Si esto lo está entendiendo mal Giras para acá Giras para allá Y saltas Y... Adiós Y hacemos así Y mierda Otra vez Ahora todo a poco No Vale Se ha roto las rodillas Cogemos Saltamos Saltamos Ha saltado Ha saltado No sé cómo lo ha hecho Lo ha hecho Lo ha hecho Sí Sí Cago en tu padre Cago en tu padre Puerta O sí O sí O sí Puerta Sí Mira cómo te he frenado todo Sí Te dejaré mi cara ahí puesta Para que sufras por la eternidad Mi dominia Vale Es el interior bonito ¿Qué es eso? ¿Qué puñetas? Había alguien ahí Menosamente no me ha visto Parkour Uy Es caerás Ajá Vale Es obvio que si no puedo ir por aquí Tengo que ir por abajo Vale ¿Qué tenemos aquí? Oh Un botón Interesante Oh Una de estas cosas Sin saber Me siento como el profesor OAC O el Como se llama El free rote de la fuente ¿Eres un chico o una chica? ¿Y qué tienes ahí? ¿Qué te sale del ombligo? No quiero saber ¿Qué te sale del ombligo? Gracias Vale Esto es un puzzle Con lo cual Los puzzles se me dan bien Cogemos esto Cogemos esto Nos subimos Y pulsamos Y pulsamos Saltamos Pulsamos Muy bien No voy a meterme en el agua Gracias Si voy a meterme en el agua Gracias No me gusta ¿Se ha movido? Creo que se ha movido Mira me estoy quedando sin agua Sin aire Perdón Oh mierda Voy a morir Respira Respira Está respirando Si no se ha muerto Así que se está respirando Venga Oh mierda Se ha despertado Se ha despertado Corre 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 Por tu paz Corre Sal de ahí Sal Uy que me pilla Uy que me pilla Quiere tocarme Y no me gusta Corre 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 Ahí Muy bien Vale ¿Y ahora qué? Vale Ahora hay un salto Y abajo hay una puerta Muy bien Pues pasamos la puerta Subimos 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 Se ha dicho que subas Se ha dicho que viene Que viene Que viene Que viene Que me pilla No me gusta No me gusta Bueno Los escenarios Me gustan mucho Lo que es el arte Y El diseño que tienen Y aah Que viene Que viene Que viene Dejadme en paz Dejadme en paz Sireno ¿Qué es esto? No tiene sentido Si voy para allá ¿Para qué querría ir para allá? ¿Para tener más tiempo? Eh Que le he dado A ver si bajo Y me bamboleo Y me bamboleo Entonces Podría Llegar ahí Y ahora subo 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 Mientras esa cosa me persigue La traigo aquí Sube 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 Uy Que se me pilla Y ahora Mientras baja Le daremos tiempo A que baje Hasta el fondo Y vamos Para acá Uy ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya está aquí Ya está aquí Que me pilla Aquí hay una puerta Ah no Hay un botón Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar Ah Suéltame 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 Dejad acosarme Ah No me toques Vale entonces Tiene que haber Deja de seguirme Déjame en paz Déjame en paz Peluchón Y corta Tres arreñas Vale Tengo que hacer algo Con esto Tal vez Tal vez Si bajo Un poco más Un poco más Ahí A ver A ver Más Interesante Baja 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 Un poco más Ahí 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 Mira Hay un Oh Casi me pilla Ahí Vale Y ahora Vamos a ver Que hace ese botón Uh Uh Que no llego Uh Que no llego Uy que me pilla Ah Vale 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 He pasado Eh Aire Aire Necesito aire Me ahogo Me ahogo Vale 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 Muy bien Pues Uh Esto es malo Bueno Pues como decía antes El entorno El entorno es muy sugerente Muy Muy interesante La historia Sigo sin saber Salta Salta Pasada Ahí Corre Mira La historia Sigo sin saber La drama Es decir El chaval Este corre Solo corre Y es acosado Por cosas Se llevan a la gente Los cometen Los cometen en zombies O ya Ya eran así Pero este chaval No Y no solamente No se esconde Sino que va Hacia Donde sea Que se lleven A la gente Así que nada Intentaremos Resolver la cuestión En el próximo capítulo Bloodcoat corto y cierro Hasta la próxima